Bueno, y ahora lo prometido, Karen Montes de Oca, una muy interesante voz para la canción popular que nosotros la conocimos de muy pibita. ¿Cuántos años tenías, Karen, cuando empezaste a cantar, que venías al programa? Y cuando empecé tenía nueve años. Nueve años fue la primera vez que me subí a un escenario con la guitarra, que era prácticamente más grande que yo. Y ahí no paré más. ¿Y ahora cuántos piruló? 19. Porque a tu edad se puede decir. Sí, 19. 19 añitos. Y ya muy fogueada en los escenarios festivaleros. Sí, ni hablar. Desde chica empecé a moverme por los festivales y bueno, para mí es normal hoy en día ir a un festival. Karen, vamos con un primer tema y después nos vas a ir contando todo lo de tu carrera. Bien. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un chamamé canción que es de Jorge Fandermolle. Ah, me encanta Jorge Fandermolle. Sí, tiene muy lindas canciones. Este chamamé se llama Oración del Remanso. Dale, te escuchamos. Karen Montes de Oca. Soy de la orilla brava Del agua turbia y la acorrentada, el que baja hermosa por su borrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del Remanso Valerio, aunque donde el cielo se monta el pueblo en el Paraná. Tengo el color del río, su misma voz en mi canto sigo, el aguamanza y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, la turbulenta y nació en Honduras, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de la red, no nos abandones. Es que la pobreza nos pone triste, la sangre de él. Y se hace brillo en mi canto sigo, el agua del río viejo. llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta, y en el reposo verdivinoso del espiné. Llevo mi gozo a la proa, subo a la luna en la canoa, y allí descalzo, hecha un remano a mi propia piel. Calma de mi dolores, ay grito de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Cuando pensando en ella, mi trapo y va de amor la tetrena, que el reo está blanco y estoy cansado para volver. Cristo de la reina, no nos abandone. Y los espinéles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa, y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llémate pronto, que esté caldo lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Karen Montes de Oca, desde los 11 años cantando, ahora con 19 añitos, que es muy joven, sigue cantando y ocupando lugares muy importantes en los festivales folclóricos de nuestro país, donde es ella vitalidad, vida joven para el canto popular argentino. Bueno, Karen, ¿estudiás canto? Estoy estudiando canto en el Conservatorio de Olavarría, con Elena Tocino. Ah, Elena, mirá. Sí, sigue dando clases. Sigue dando clases, maestra de canto de tanta gente. De tanta gente, sí, ni hablar. Estoy estudiando también guitarra, violín y bueno, siempre... Está muy bien, hay que profesionalizarse, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué escenarios has andado recientemente? En lo que fue el verano anduve en Cosquín, en Peñas de Capital, como siempre. Cosquín, todos los años es imprescindible ir a Cosquín. ¿Tenés buena receptividad? Sí, en Cosquín ya hace seis años que voy y bueno, este último año la verdad me ha ido bastante bien. He estado en Peñas que otros años no había estado, como Peña de los Carabajal. Ajá. En su casa, de Entrecasa Hoy Música, en vivo, en nuestro programa, Karen Montes de Honduras. Un viejo sederito viene mi niña guatera, al tronco de su bullito levantando polvareda, de su cabellera rubia, un pañuelito de mi seda. De lejos me van doyendo con su carabalosita, cuando pase por mi lado le pedí de agua freguita, para que su aguita aclara la métoda mi penita. Contarnos bien sostenido por un arquillo de tala, una plantita de afatama que el agua no se caiga. Como el camino es muy largo, por ahí es un rostro de pata. Mocita de mis amores, florcita de primavera, con mucho amor yo te canto, te canto esta chacarera, para que siempre me recuerdes mi dolorcita guatera. Por la mañana temprano va cruzando la barranca, y la rama florcita a los pajaritos le cantan, el canto y la melodía que se entona en mi garganta. Dicen que el agua del río se convierte en nube negra, si acaso ruébe esta tarde no ha de venir mi aguatera, me consolaré cantando solita esta chacarera. Los arnistrales y teros saben de mi sufrimiento, rosa curtida por sol, también curtida por viento, pero sos agüita clara que bebo al estar sediento. Mocita de mis amores, florcita de primavera, con mucho amor yo te canto, te canto esta chacarera, para que siempre me recuerdes mi dolorcita guatera. Por esas cosas tan extrañas de la vida, la voz de Karen Montes de Oca es una voz del 2011 con 19 años de edad. Sin embargo, a mí me recuerda aquellas viejas épocas, aquellos maravillosos y dorados años 30, de esa pléyade enorme de cantantes argentinas maravillosas que tenían esta especie de entonación, ¿no? Es una voz antigua, es una voz de hoy. Esa mezcla la hace por demás encantadora al oído y a la figura, ¿no? Karen Montes de Oca. ¿Cuáles son tus proyectos inmediatos, Karen? Bueno, ahora estoy terminando el CD, ya lo empecé el año pasado, voy a ver si... Me lo vas a mandar para distinguirtelo. Sí, sí. Empecé en agosto, octubre del año pasado, y bueno, por el tema del verano que están todos los festivales, lo dejé a mitad de grabar, pero... Lo vas a terminar, ese es un proyecto importantísimo. Estoy grabando allá en La Plata, va cerca de La Plata, en Hudson. Ah, en Hudson. Sí, con un guitarrista, Trabuco González. Ajá, lo he sentido nombrar. Sí. Sí, sí, famoso. ¿Qué tema vas a hacer ahora? Bueno, ahora voy a hacer... Ya he hecho un chamamecito, una chacarera, voy a hacer una samba de Marcelo Ferreira y Carlos Carabajal. Samba para un bohemio guitarrero. Te escuchamos. Entre nosotros, Karen Montes de Oca. ¡Gracias por ver! Vino, canto en esta noche Y al escuadrón, guitarrero, tu voz Con el lucero lo esconde Y al escuadrón, guitarrero, tu voz Con el lucero lo esconde Y al escuadrón, guitarrero, enamorado Abrazado con la pobreza Mira del cielo llorando el ayer Las estrellas con tristezas Mira del cielo llorando el ayer Las estrellas con tristezas Solito como lo profila Un grito casi de canta Canta pechando las penas tu voz Destrube mi atormentada Canta pechando las penas tu voz Destrube mi atormentada Canta pechando las penas tu voz Canta pechando las penas tu voz Destrube mi atormentada Canta pechando las penas tu voz Canta pechando las penas tu voz Canta pechando las penas tu voz Destrube mi atormentada Canta pechando las penas tu voz Destrube mi atormentada Canta pechando las penas tu voz Destrube mi atormentada Destrube mi atormentada Canta pechando las penas tu voz Destrube mi atormentada Canta pechando las penas tu voz Destrube mi atormentada Bajo sus pies ¿No? Entre ellas las imágenes que veíamos recién Son del festival de Cosquín No, esas imágenes son de ahora Desde marzo, del festival de la vaca El festival de la vaca acá en azul Acá en azul, sí Yo había venido a cantar el primer año Que se hizo el festival Y bueno, después recibí una invitación Este año Llegué de Cosquín inmediatamente a la semana Me llamaron si quería participar Y me anotaron antes que el chaqueño, así que canté, estaba toda la gente Un día con mucho público Además, inmediatamente después que bajé, subió el chaqueño Qué placer para un cantante, para un artista, tener un público tan masivo Sí, además buena recepción de la gente Yo no canto mucho en azul En realidad no se hacen muchas cosas tampoco Pero eso es nuestra Claro, entonces está bueno también Era algo nuevo para la gente Nos vamos yendo, ya se nos terminó el tiempo ¿Con qué terminamos? Bueno, me voy a despedir con una chacarerita, otra más Que es de Agustín Carabajal, que se llama Fiesta Churita Fiesta Churita Muchas gracias por haber venido, cariños a tus padres Así pasó entre nosotros, Karen Montes de Oca En Punto por Punto esta noche, Néstor Mancilla Candidato a Intendente por Azul, Coalición Cívica, ARI Chao, hasta mañana como siempre Si Dios quiere, con muy buena música Nos vamos, Karen Montes de Oca ¡Gracias! 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 Chacarera ¡Gracias! 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 Chacarera ¡Gracias! ¡Gracias! Chacarera Chacarera